Constanza, ¿qué pasa con este micro basural acá en el sector Fontana y con Salida Cuellar? Pasa que se juntan ratones, pasa que se ve feo, pasa que a toda la población aquí nos afecta de una u otra manera porque usted como está viendo esto no es tan solo un basural que haya escombros y cosas así aquí hay basura, hay botellas, hay sandías, zapatos, ropa, nos afecta porque yo tengo un hijo de 9 años tengo un adulto mayor, tengo mi mamá que es crónica y eso más que nada nos afecta no tan solo a mí sino que a todos los vecinos de por aquí Constanza, usted ha pedido el apoyo del municipio, han elevado solicitudes, ¿qué ha pasado con aquello? Sí, yo el año pasado en invierno esto se desborona el canal, no hay como pasar hacia el negocio a comprar yo he grabado, he mandado grabaciones, ¿qué pasa? que vienen, recogen y se van y a la semana después está el mismo basural y no hacen nada Constanza, ¿y esta basura la deja, qué persona la viene aquí a botar? aquí, aquí hay mucha gente, mucha gente que bota aquí basura los mismos vecinos de atrás que llaman basura al canal gente que viene a botar, esto apareció estos días, atrás nomás apareció la basura de ahí del frente la de ahí también esta es la que sale del canal, solamente lo que sale del canal cuando se llena el canal viene gente a limpiar y va dejando ahí ¿Siempre pasa esto o es algo mutual? Siempre, no es siempre, siempre pasa esto, siempre se llena de basura aquí, vienen un tiempo a limpiar, una vez y ya después se le olvida y se va juntando, se va juntando, nosotros de repente cuando es muy poca la basura que se acumula nosotros la quemamos, pero tampoco es la idea de estar quemando porque no hace bien el humo es tóxico, aquí como ven ustedes son botellas las que hay, es vidrio también y esto es siempre, es siempre, no es tan solo ahora nomás esto no viene de ahora, de un mes, de dos meses atrás, esto es todo yo llevo ocho años viviendo aquí con mi mamá y esos ocho años han pasado, pasa esto